Hace poco conseguí esta vieja H y decidí repararla. Siendo este mi primer intento en renovar algo por el estilo. No estaba seguro de cómo se vería al final. En general el metal se veía bien pero tenía varias grietas. Lo que me preocupaba es tener que quitar material para poder limpiar. Comencé usando un disco de láminas de 60 granos. Es bastante claro. Va a ser básicamente lizar y cambiar entre 60 y 80 gramos. Pero regresaré si es que necesito explicar algo. Hay muchas grietas pero estoy tratando de mantener la forma en lo posible. Vamos a tomar un gremel y retocar estas áreas. ¡Gracias! 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 Creo que es hora de parar pues he quitado suficiente volumen. Y si queda uno que otro cráter. Hay que trabajar con eso. Cambia una lijadora orbital. He usado 4 diferentes granos de lí. Comencé con 120 granos luego 220. Después 320 y finalmente 400. ¡Gracias! 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 El lijado final será a mano. Pasé de 800 a 1.000 a 1.500 y finalmente a 2.000. ¡Gracias! ¡Gracias! El lío final será el término último año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.